Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a meternos un poco en la agenda parlamentaria, ahora del otro lado del Congreso, el que da la avenida Río Bavia, la Cámara de Diputados. Para eso, estamos en línea ya con el diputado de la UCR, Martín Tetájeta, Martín Nico Fiorentino. Te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien, buenas tardes. Buenas tardes para vos. Esta vez la bala te pasó por el costado, pero igual me interesa si tenés una mirada, una opinión sobre lo que ocurrió ayer en el Senado. En realidad te voy a afinar la pregunta. Vos como diputado de la Nación, ¿sabés que si en una votación a mano alzada no ejercés tu voto de rechazo en forma verbal, se contabiliza como positivo? Absolutamente, así es. ¿Y se puede ser legislador sin saber eso? Se supone que tenés que conocer el reglamento de la Cámara, pero además es un poco de sentido común, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cómo terminó la votación de ayer en el Senado, vos sabés? En realidad, entiendo que oficialmente no hay documentación de ese tipo, o sea, no se emite un acta sobre eso, lo cual es un problema. No, no, por eso, justamente, es o aprobado o desaprobado. Ajá, es aprobado. Y no hay número porque no se cuenta el número. Exactamente. Salvo que alguien, salvo que alguien diga, mire, no están los dos tercios, presidente, cuente el número, entonces sea, ahora haya que contar a ver si están o no están los dos tercios, y entonces sea expreso que no hay un apoyo sobre el proyecto, entonces en ese caso podría ser así. Pero si no está expreso el no apoyo del proyecto, votaron todos a favor, eso fue lo que pasó allá. Y en la cuestión de fondos sobre cuánto tiene que ganar un legislador... Fijate que son dos cuestiones distintas, ¿no? Una cuestión es cuánto tiene que ganar un legislador, y la otra cuestión es cómo tienen que hacerse los aumentos y de cuánto tienen que ser los aumentos, ¿no? Porque, separemos la porque es importante, o sea, aún cuando no nos pongamos acuerdo en cuánto tiene que ganar un legislador, en cualquier país que tiene 300% de inflación es evidente que alguna fórmula tiene que haber para actualizar, ¿no? Entonces, a mí me preguntás ahí, yo creo, de hecho, soy autor o firmé un proyecto que se presentó el año pasado para que el aumento sea el mismo que tienen los jubilados. Pero a mí me parece que para que sea justo, no sea discutible y no genere controversias, los legisladores tendrían que tener los mismos aumentos que tienen los jubilados. Entonces, si a los jubilados les va bien y les toca 30 de aumento, a los diputados les toca 30 de aumento. O sea, a los jubilados les va mal y les toca 10 de aumento, a los diputados les toca 10 de aumento. ¿Ves? Perfectamente. Eso me parece que es una fórmula que es bastante justa. Perfectamente. Y que no generaría tanta discusión. Punto uno. Punto dos, la segunda pregunta. Supone que no tuviéramos inflación, que no hubiera más inflación hacia adelante. ¿Cuánto tiene que ganar? ¿Cuál es el nivel que tiene que ganar? Ahí nos tenemos que poner de acuerdo en una regla principal. ¿Vos estás de acuerdo con que el maestro gane un poco más que el que limpia la escuela porque se formó más, está más capacitado, etc.? Todo el mundo en general está de acuerdo que sí. ¿Vos estás de acuerdo con que el director de la escuela tiene más responsabilidad que el maestro, gane un poco más que el maestro? Todo el mundo está más o menos de acuerdo que sí. Sí, jerarquización. Claro, eso se llama jerarquización. Luego el inspector del director de la escuela gana un poco más, el subsecretario del ministerio gana un poco más, y el ministro finalmente gana un poco más. Hoy un director de escuela gana un millón setecientos mil en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es casi lo que gana un diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Y para arriba el ministro obviamente gana mucho más, porque corresponde, el subsecretario y todos los funcionarios ganan más. El ministro gana cerca de cinco millones. Y la verdad que todos los poderes del Estado tendrían que ser iguales. Entonces si hay que discutir cuánto tiene que ganar un juez, un diputado, un ministro, y tendría que ser pareja la regla de cuánto tiene que ganar. Un escalafón simple y ya. Claro, entonces esa me parece que habría que dar en esos términos, en esa discusión, ¿no? Con profundidad, en esos términos, y que si la discusión se da así, y no de manera demagógica como se dio en el día de ayer, entonces va a ser bastante más razonable. Está difícil dar la discusión en profundidad. A mí me gustaría, lo otro que dije ayer, a mí me gustaría, me encantaría que fueran públicos todos los salarios y remuneraciones de todo el sector público. Yo quiero saber cuánto gana un juez, quiero saber cuánto gana un diputado, quiero saber cuánto gana un senador, quiero saber cuánto gana un ministro, quiero saber cuánto gana el presidente de Aerolíneas Argentinas, quiero saber cuánto gana un director de Banco Central, ¿entendés? Sí, está clarísimo. Martín, te quiero llevar ahora sí a lo que compete a la Cámara de Diputados. Entiendo que, bueno, se empezó a discutir la ley fiscal, la ley bases todavía sigue en versión borrador. Señor, entiendo que hay negociaciones y entiendo, y esto te quiero preguntar, que hubo un intento del bloque radical, el bloque del PRO y el bloque de Hacemos Coalición Federal de unificar las modificaciones que le quieren plantear al oficialismo a ese borrador y a la vez entiendo que en medio de esas negociaciones el PRO salió ayer con un comunicado diciendo nosotros vamos a votar la ley bases. Entonces, la primera pregunta que tengo yo, pero no te lo voy a hacer a vos, sino al PRO, es qué ley bases van a votar porque no sabemos todavía la reacción final. De todo esto que te dije, ¿qué me podés contar? Claro, a ver, ¿qué hay de la ley bases? Primero ordenémonos, hay una ley bases por un lado que es un nuevo dictamen del proyecto que originariamente se presentó en enero, o sea, no hay un nuevo proyecto de ley bases. Está el mismo proyecto de enero que ahora tiene un dictamen nuevo. Ese dictamen en general es un dictamen que tiene mucho consenso porque no es la ley bases originaria de 680 artículos, es lo que quedó de consenso. Ahí hay un, te diría, 95% de consenso en ese documento de ley bases, con lo cual yo creo que esa parte de la ley bases se va a aprobar. En segundo lugar, hay una ley fiscal, llamémoslo de esa manera, una ley de reforma fiscal que todavía requiere mucho trabajo porque hay discusiones con el impuesto a las ganancias, porque hay discusiones con el blanqueo, porque hay discusiones con bienes personales. Todavía no está unificado un criterio en toda la oposición constructiva, la que tiene ganas de acompañar y de darle alguna herramienta al gobierno, no está unificado el criterio. Te pongo un ejemplo. A ver. La discusión del blanqueo. Todo el mundo está de acuerdo que el gobierno nuevo tiene que tener su blanqueo y su moratoria, más después de todo lo que pasó en Argentina con la pandemia y todo lo demás. Ahora, vos no podés facilitarle que blanquee al narcotráfico en Argentina. Esto no lo podés hacer. O sea, vos no se puede blanquear efectivo si vos no sos residente en Argentina. Te pongo un ejemplo medio burdo, ¿no? Obvio que no estaba en el proyecto y que nosotros estamos pidiendo que se incluya. O sea, si viene uno que es con torno, no quiero estigmatizar a ningún país, pero que de dudosa procedencia no puede blanquear. Entonces, bueno, algunas restricciones respecto de cómo se puede blanquear y de qué manera para asegurarnos de que los esfuerzos que hacemos para combatir el narcotráfico en las provincias después nos reboten en que terminamos facilitando el financiamiento, ¿no? Eso me parece que lo entiende todo el mundo y yo creo que va a avanzar eso, va a avanzar en ese sentido. Pero también hay diferencias, por ejemplo, en ganancias. Bueno, ahora le voy a ceder a mi compañero, el profe Esteban Rafael, que te quiere hacer una o dos consultas de esa ley, de la ley que viene en paralelo, que es la ley de carácter fiscal. Pero te quiero hacer una más sobre la ley base. En realidad no sobre la ley base, sino sobre algo que se viene discutiendo en paralelo y que entiendo, entiendo que hay algunos sectores que están pidiendo incluir en la ley base, que es la fórmula de actualización previsional. ¿Eso van a presionar para que se incluya, que quede por ley? ¿Van a dejar el decreto? No, no se puede incluir porque eso ya tiene un dictamen por separado. De hecho, hay cuatro dictámenes que salieron la semana pasada. Martín, con mayorías en la Cámara de Diputados se puede cualquier cosa. No, ya sé, pero ¿qué te quiero decir? No se puede porque procedimentalmente tenés que volver atrás, ¿entendés? Entonces vos ya tenés cuatro dictámenes de la Comisión. Entonces es muy difícil que vos incluyas dentro de la ley base algo que ya tiene un dictamen propio. Salvo que vos copies el dictamen que ya está, pero te tendrías que poner de acuerdo en cuál de los cuatro dictámenes, ¿entendés? Entonces es muy difícil que pongan de acuerdo. Se llegó a discutir en el recinto una ley con 664 artículos. ¿Que no puedan meter uno que diga a partir de ahora la fórmula previsional se actualiza de tal manera? O sea, ¿poder se puede? La pregunta es si hay... Porque entiendo que tampoco hay... No se puede, no se puede. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no se podría. Porque ya salió... Hay un problema reglamentario. Ya salió de la Comisión. Hay un dictamen de mayoría respecto de la nueva fórmula previsional en la Comisión. Y hay tres dictámenes de minoría. Entonces esos cuatro dictámenes van a pedir que sean discutidos primero. Vos no podrías discutir una fórmula que sería un quinto dictamen que vaya por encima de esos cuatro dictámenes. Porque cualquiera lo invalidaría, digamos. Está bien. Entonces eso, lo de la fórmula, no lo veo como parte de la ley base. Sí lo veo como que puede ser que en la misma sesión que se discute la ley base, terminada la discusión de base o antes de la discusión de bases, se discuta la reforma previsional y se discutan los dictámenes esos que están aprobados. Estamos en línea con el diputado de la UCR, Martín Tetás. Hola Martín, Esteban Rafael es hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Vuelvo al paquete fiscal. Recién hablabas del blanqueo y marcabas ahí algunas de las cuestiones que se están discutiendo. Una de las cosas que sobrevoló ayer la reunión de Presupuesto y Hacienda con Guberman, con el Secretario de Hacienda, es, che, bueno, ¿no le estamos dando muchos incentivos a las personas que tienen patrimonio sin declarar mientras le subimos la carga impositiva a aquellos que tienen plata en blanco, trabajadores que van a tener que pagar impuestos a las ganancias, o aquellos que tienen bienes declarados y que no tienen tanto premio por haber tenido su dinero declarado? Bueno, ese fue el planteo originario nuestro, ¿no? Nosotros lo primero que dijimos cuando apareció el proyecto original del gobierno fue, chico, no se puede ser más generoso con el que no cumple que con el que cumple y tiene que haber algún premio para el contribuyente cumplidor. Dicho eso, permítime distinguir claramente lo que estamos tratando en el blanqueo es el stock, no el flujo. Es decir, estamos hablando de activos. Concretamente, sería el equiparable para pedir el tratamiento a bienes personales dentro de los impuestos que ya se están pagando, no al impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias es sobre el flujo, sobre lo que vos ganás hacia adelante. En lo que vos ganás hacia adelante no hay ninguna diferencia entre los dos. O sea, supongamos que vos blanqueás una actividad comercial que no tenías y la blanqueás. A partir de ahora vas a tributar ganancias igual que cualquiera. No es cierto que vas a pagar menos ganancias. No, 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 está claro. Pero bienes personales... Me refería a esto, que vos le subís la carga positiva, por ejemplo, a un trabajador que vuelve a pagar ganancias y por otro lado se le da incentivo a las personas que no pagaron impuestos que entran casi gratis. No hay ninguna contradicción ahí. Porque son dos impuestos, uno graba flujo y otro graba stops. Lo que podría haber una contradicción es con bienes personales, pero con bienes personales vos estás bajando bienes personales de adelante. La discusión nuestra es si eso es suficiente o no. No, vos le estás diciendo al contribuyente cumplidor, mirá, te ofrezco la posibilidad de entrar en un esquema de pago anticipado del impuesto a los bienes personales, que además te va a congelar la alícuota de bienes personales por unos años. Bueno, le estás dando algunos beneficios. ¿Ustedes van a acompañar eso? Bueno, está en negociación. Eso para nosotros lo que le pedimos al gobierno es que esos beneficios sean un poco mayores, ¿no? Para el contribuyente cumplidor. Pero en principio sí, si hay consenso en que esos beneficios sean mayores, si hay consenso en que no se puede blanquear efectivo si no sos argentino, si hay consenso en lo que nosotros le estamos pidiendo, lo vamos a acompañar. ¿Qué sería un beneficio mayor para el cumplidor? Por ejemplo, que haya un descuento más grande en el impuesto a los bienes personales para los que vienen cumpliendo. O sea, que tengan una rebaja extra a la que ya se propone en el proyecto de ley. Exactamente, exactamente. Te pregunto si iban a acompañar eso porque entiendo que hay alguno de los... de diputados que quieren acompañar las leyes del gobierno, voy a decir de la manera más... la voy a tirar a la tribuna más o menos, pero que tienen voluntad de que el gobierno cuente con esta ley, pero a mí lo que me decían es, che, vamos a beneficiar a los más, 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 más ricos que son los que tienen la posibilidad de adelantar, por ejemplo, los bienes personales, 5 años y después congelar y seguir pagando lo mismo hasta 2038, aunque en el medio se compren 4 provincias. Está bien, pero al mismo tiempo el beneficio que le estás dando es más grande para los que tienen menos, no para los que tienen más, porque hasta 100.000 dólares declarados le estás permitiendo que no pague nada. Y también eso está sobre la mesa de discusión mientras estamos hablando, ¿no? Pero no es que la alícuota que le estás permitiendo pagar es más chica para la gente que tiene más fondos, es al revés, en realidad, para la gente que tiene menos fondos, que uno podría pensar clase media, ¿no? Que por ahí tiene, qué sé yo, el famoso canuto, hasta un departamento, qué sé yo, 90.000, 80.000, 100.000 dólares, le estás permitiendo que blanquees sin pagar nada. Y eso no se lo permitís más arriba de los 100.000 dólares. Bueno, Martín Tetás, diputado nacional de la UCR, Martín, te agradecemos muchísimo la nota, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, buenas tardes.